Aún no te has ido y ya te he hecho de menos Cuento las horas para vernos de nuevo Guardo tu aroma para olerlo luego ¿Qué más quieres de mí? Dime hasta luego y no adiós, no adiós, no adiós Y te vas No olvides vida mía que te prometí Llamarte, escribirte, pensarte, soñarte ¿Qué más quieres de mí? Dime hasta luego y no adiós, no adiós, no adiós, no adiós No adiós, no adiós, no adiós, no adiós No adiós, no adiós, no adiós, no adiós